¿Qué? A ver Karim. ¿Por qué no me dejas? Es que traes sudados los dedos. Sécatelos aquí en el de este. En este para Karim. ¡Oh! Bueno chicos, mientras Karim estaba ahí modificando algo, funcionó. ¡Holos sigo yo! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Cómo lo vemos hoy Karim? El día de hoy vamos a jugar Love Balls. Chicos, después de muchísimo tiempo regresa Love Balls al canal. ¿De qué trata este juego? Este juego trata de que hay dos pelotitas, una azul y una rosa y las dos pelotitas se quieren, entonces las tenemos que juntar para que estén juntos. ¡Es correcto chicos! Debemos juntar la pelotita azul y la rosa. Aquí la azul es un diablillo y la rosa también es una diablilla. Hay que juntarlos entonces Karim. ¿Estás preparado? ¡Sí! Muy bien. Entre menos dibujes, más puntos nos dan. Recuérdalo, ¿ok? ¡Ok! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Excelente Karim! A ver, acá hay una bola amarilla. Hay una bola amarilla que los puede separar, así es que hay que tener cuidado. Mira, vamos a hacer un círculo al principio nada más para ver qué es lo que sucede y en base a eso vamos viendo. Mira, la bola amarilla lo que hace es que nos los separa, entonces no puede ser así. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! A ver, nuevo intento chicos. Vamos a ver de qué... ¡Ándale! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Sí! ¿Qué te parece si le hacemos así? A ver si se alcanzan a dar un beso en lo que vuelan. Y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Mira, eso es como una resbaladilla. Ahí esta se cae. Atento, atento. ¿Cómo le vamos a hacer para juntarlas, Karim? Más o menos tal que así dice. ¡Suelta! Y... ¡Vámonos! ¡Adiós! A ver chicos, si aquí ponemos aquí un palito y luego así, y luego hago la técnica de papá. ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Excelente! Nada más hiciste demasiado largo el de este, si no, si no se hubieran dado a las tres estrellas. A ver chicos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Hay que empujar con una pelotita a la bolita celeste, a la azul. Pero ¿cómo le hacemos? Ahora, una ruedita para que tire al azul, Karim. Una ruedita arriba de él. Eso lo va a aventar más fuerte. Eso no es una ruedita, Karim. Pero bueno, funcionó, funcionó. ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! Se juntaron, chicos. ¡Siguiente nivel! Vamos a ver cómo los va a juntar, Karim. ¡Es muy fácil! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Uy! 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 Estuvo cerca de caerse. Estuvo cerca de perder, pero se logró. Miren, ahora tenemos unas pirámides. Chicos, máxima concentrancia. Mucha inteligencia en este juego para que las cosas funcionen. A ver. A ver. ¡Ay, no! Bueno, bueno. Bueno, sí. Bueno, y si enganchamos los dos, Karim, así. Mira. ¡Ahí van! ¡Sí! ¡Ey! ¡Lograron pasar las pelotas! Nada más yo te dije, es que se tiene que enganchar y tú lo enganchaste. ¡Excelente! Muy bien, Karim. Pues lo estamos haciendo perfecto. A ver. Esta, la pelotita azul, ¿se cae? Yo creo que nada más tiramos esta rosita y ya está, ¿no? No. Y luego este para acá. ¡Ah, caray! Hay que hacerle una resbaladilla aquí, chicos. Miren, así. Ahí cae. Y después ya nada más aventamos a la rosa. ¡Y listo! Muy bien. Ya vamos... Pues quién sabe en cuál vayamos, chicos. Pero vamos bien avanzados, ¿eh? Ahora veo un sol ahí. No es un sol, es una pelota grande. ¿Cómo le hacemos para que caiga? Yo digo que es así, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Qué chido! ¡Cómo dio vueltas! Oye, mira, tenemos una... Teníamos. Ya no tenemos nada. Había una ruleta de la suerte. ¡Guau, Karim! Andas con todo. Vamos a abrir la ruleta de la suerte. A ver. La ruleta de la suerte ha sido abierta. Empieza a girar. ¡Chanquitos para que nos toque nuevo personaje! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Perfecto! Por 24 horas tenemos así de los antepasados, Karim. Bueno, podemos decirle vikingos si quieres. Y vamos a continuar en el siguiente nivel. Vean con los nuevos personajes. ¡Qué chido! Ok, ok. ¡No! No se pudo. Ahora se nos atraviesa un rectángulo. ¡Qué gran dibujo! Es muy bien, Karim. Eso es muy bien. Pero le faltan más patas. Mira, le falta que sea más grande. Está fácil, mira. Nada más tenemos que hacerle un poquito más de patas. Para que ellos alcancen a pasar. Y ahora sí, empujamos y se van a juntar. ¡Eh! ¡Eh! Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora de qué forma podemos solucionarlo, chicos. A ver ahí. ¡Excelente! ¡Listo! ¡Ey! ¡Tres estrellotas! ¡Sí! Muy bien, chicos. Nivel 85. ¿Cómo estamos avanzando? ¡Hala! ¿Y este? ¿Cómo los vamos a juntar? Chicos, se viene... ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por poquito! Una puntita y ya se cae. Nivel 86. ¿Y eso? ¿Esto es nuevo? No entiendo. Ah, no puedes dibujar en esa parte. A ver. Yo digo que le pongamos una bolota aquí que lo aviente grande. ¡Ay, ay, ay! Más grande, mira. A ver. ¡No! ¡Ah, ya sé! Mira, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Bien! Eso no fue una bolsa. Eso fue... No sé. Un ojo. Un ojo. Nivel ya 87. ¿Qué es esto? Casi. ¿Qué es esto? A ver ahí. ¡Oh! ¡Mira! ¡A la primera! Y se veía difícil. Ya lo sé. ¡Qué bien, Karim! ¡Excelente! Ya vamos en el nivel cual. No alcancé a leer. A ver de qué forma solucionamos. ¡Ándale! Está súper fácil. ¡Súper fácil! No, mira, mira. Es que no quiero gastar tanto. Y luego... ¡Ay, ay, ay! Ya me gasté uno. No, ya. Era así, chicos. Es que sí era así, pero... Sin gastar tanto. Querían las tres estrellas. A ver, chicos. Nuevo nivel. Ah, pues ya nomás que caiga. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Se marchó! A ver, ándale. No, qué buen tope. Se va a caer solo esa cosa. Mira más. Mira más. La pura seguridad, Karim. ¡Ah, tengo una idea! Si hacemos un triángulo normal, nada más lo levanta. ¡Mira! Mientras Karim hacía su explicación. Funcionó, chicos. Funcionó. Muy bien, Karim. Oye, pues aquí no creo que pase nada. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí, Karim? ¿Qué dibujo? ¡Ay, ya sí se me ocurre algo! Dos triángulos. Aquí un triangulito así nada más. Sí, eso es lo que yo estaba haciendo. Inténtalo de nuevo. Y si hacemos una W. Ahí va, Karim, chicos. ¡Ándale! ¡Qué buena! ¡Sí! Nivel 91 ya. Vamos a darle hasta el 100. Pero Dylan también va a jugar porque ya llegó aquí a querer jugar. Ya ya entendí. Haz un dibujo, Dylan. Haz un dibujo ahí para que se junten. ¡Ándale! A ver si es cierto. ¡Suelta! ¡Y! 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 ¡No! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Casi, Dylan! ¡Y eso es lo que llevas! A ver, ahora intento para Karim. Va a ser... Yo digo que hay una pelotita o algo, ¿no, Karim? A ver. A ver qué hace Karim, chicos. Vamos a averiguarlo ahora mismo. Y... ¡Híjole! ¿Todo bien lo puedes empujar? No. Ahí podías empujarla, Karim. A ver si así funciona. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí, Dylan! ¡Épico! Nivel 92. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Dylan? Digo, ¿qué...? Ya me confundo de tenerlos a los dos aquí. Bueno, ¿lo quieres hacer a la primera? ¡Ahí está! ¡Se juntaron! Ahora sigo yo. Nivel 94. Ya vamos a llegar al 100, chicos. Ahora sigo yo. A ver, haz un dibujo, Dylan. Que los junte. A ver. Es lo que yo iba a hacer. Ok, buena idea, Dylan. Ya nada más le hacemos aquí. Que lo empuje. Aquí que lo empuje. ¿Sí o no, Dylan? ¡Sí! ¡Ay, guau! Dylan y Karim andan con todo, chicos. Creo que no. Ahí te va a empujar la pelota para atrás. Ya lo habías hecho bien. A ver, ¿cómo le vamos a hacer ahí, chicos? ¡Ya tengo una idea! Hay que hacerle una rayita para que vaya con ella. Que puede ser algo tal que así. Un tope, un tope. A ver. ¡Uy! ¡Casi, chicos! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Muy bien. Nivel 95. Ya nada más nos faltan cuatro. ¿Qué? A ver, Karim. ¿Por qué no me deja? Es que traes sudados los dedos. Sécatelos aquí en el de este. En este para Karim. ¡Listo! Bueno, chicos. Mientras Karim estaba ahí modificando algo, funcionó. ¡Hala, sigo yo! Sigue Dylan. A ver. Va después de este. ¡Hala! Ya vamos en el 98 tan rápido. No, ya se toca. Mira, les digo cómo es. Yo ya sé cómo es. Karim nos va a decir cómo es, chicos. Nada más lo empujar. Empujar despacito al azul. Porque va a quedar una orillita. ¡Mega despacio que lo tiró! ¡Sí! ¡Oh, sí es cierto! Nivel 99. ¡Hala, sigo yo! Sigue Dylan. A ver, Dylan. Ponles un corazón. Ponles un corazón grande. ¿Cómo le hacemos? Las amarillas son las que se mueven. Ajá, sí. Las amarillas no se sostienen. Tienes razón. A ver, ahí. ¡Oh! ¡Oh, pues sí! ¡Qué bárbaro, Dylan! ¡Excelente! Y ya estamos en el nivel 100. Y es el más difícil del universo. A ver si Karim puede con el nivel 100, chicos. A ver, esos triángulos no se... Esos triángulos se van a caer, Karim. Pero los picos... ¡Oh, oh, oh! Ok, ya sé cómo se va a mover. ¡Qué locura, eh! Sí, esto va a ir... No entiendo, pero no se mueve el otro. Ah, tienes que hacer que llegue con... Hazle una curvatura más grande, ¿verdad? Para que dé la vuelta a la rosita. ¿Y así? ¡Vamos! Eso es lo que yo estaba haciendo, pero... ¡Ah, sí, sí, sí! Mira, así. Una pelotita aquí, una pelotita aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi! ¿Sabes qué? Vamos a pedir una ayuda. Vamos a pedir una ayuda, Karim. Antes, último, último. Último intento de Karim. A ver si puedes. Si no, ya pedimos una ayuda, chicos. Que se puso complicado este asunto. Ok, sí, una ayuda. ¿De qué trata? ¡Ah, miren! Ahí nos dice cómo es. A ver, Karim. ¿Hace el dibujo tal cual? Chicos, ¿cómo no se nos ocurrió? Bueno. Dale otra vez. Ahora sí. ¡Wow! Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado este juego, no olviden dejarnos un súper, súper... ¡Like! No olviden... ¡Suscribirse! Muchísimas gracias por el apoyo que dan al canal de Karim. Hasta aquí dejamos el video. ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbanse. Y... ¡Bye! Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. ¡Bye!